Contemplando la belleza Ay la belleza de tu cuerpo y tu sonrisa Me inspiré para cantarte Para cantarte estos versos Margarita Para mi eres una flor roca y el tiempo la marquita Y si el amar es pecado pecare mientras exista Porque con el pensamiento te beso y te hago caricia Para mi eres una flor roca y el tiempo la marquita Y si el amar es pecado pecare mientras exista Porque con el pensamiento te beso y te hago caricia Música Cuando no estoy a tu lado, mujer querida, mi corazón no palpita Siento que muero de pena Óyeme bien si no te tengo cerquita Si Dios al verme sufriendo por ti la vida me quita Por mi que no llore nadie y que no me resen misa Si voy a morir de amor por tu culpa Margarita Si Dios al verme sufriendo por ti la vida me quita Por mi que no llore nadie y que no me resen misa Si voy a morir de amor por tu culpa Margarita Música 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 Música